Preocupados por las quejas de ciudadanos sobre la supuesta desatención o mala atención de casos de maltrato animal y urgencias veterinarias reportadas al Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, hicimos un llamado público para que quienes quisieran nos enviaran la información de algunos de ellos. En dos días recibimos la información de 15 casos que según los ciudadanos no fueron atendidos o fueron atendidos a medias por el Instituto. Por ejemplo, una colonia de gatos en pésimo estado que fue reportada en noviembre de 2018 y que a la fecha no ha sido atendida, pese a que el Instituto ha ido varias veces a levantar actas. El caso de un par de perros abandonados y en terribles condiciones en el patio de una casa que fue reportado el 5 de abril. El Instituto hizo visita y dejó recomendaciones, pero hoy, un mes más tarde, los perros continúan exactamente en las mismas condiciones deplorables. Un gato abandonado en un balcón. El Instituto dejó acta de visita y trasladó el caso a la inspección de policía, pero ni el Instituto ni la inspección hicieron nada. Finalmente sucedió lo temido, el gato se cayó. Por fortuna, fue rescatado por una ciudadana que asumió todos los gastos veterinarios. Un perro con un tumor en condición de calle. El caso fue reportado el 31 de enero de este año. ¿Saben cuándo llegó el Instituto? Un mes más tarde, el 27 de febrero. La indicación que le dieron a quien había reportado fue que llevara al perro a una jornada de esterilización para que le quitaran el tumor y así lo hizo, pero en la jornada no lo atendieron. Un gático moribundo en condición de calle que fue reportado el 7 de febrero. La respuesta del Instituto llegó 12 días más tarde, cuando ya los ciudadanos habían hecho colecta. 12 días son demasiado para una urgencia veterinaria. Otro más reciente, reportado el 11 de abril. Una perra parió 11 perritos en las calles de Ciudad Bolívar, pero jamás fue atendida por el Instituto. Al final, una proteccionista la socorrió y hoy la tiene a su casa, asumiendo los altísimos costos de la enorme familia. O el típico caso de, llamamos al 123, pero nadie ha ido o nadie fue, pese a la navidad en la que se encontraba el animal. Y así, hay casos de animales abandonados en terrazas, en patios, presuntos abusos sexuales, y hasta el caso de Acasio, este hombre que lleva años acumulando perros y pidiendo dinero a su costa y que muchos pensamos que sería resuelto de manera definitiva por el Instituto, pero no ha sido así. Sabemos que son decenas los reportes de maltrato animal que se registran a diario en Bogotá y que el Instituto intenta atender la mayor cantidad de ellos, pero algo está fallando. Hay que revisar los procedimientos, desarrollar la capacidad institucional, inventar estrategias para contener la abrumadora realidad de violencia contra los animales en Bogotá. Así como hemos reconocido que el Instituto ha hecho mejoras importantes, también nos corresponde señalar lo que está fallando o lo que está funcionando a medias. Justamente y siempre con el ánimo de mejorar.